Sí, señor, aquí estoy contigo de nuevo. Esto es Tómalo TV Show. Qué grato placer, qué privilegio tenerte con nosotros de nuevo aquí en una nueva conversación con un hermano, con un amigo. Y uno se siente bien cuando se reencuentra con personas gratas, con personas que a lo mejor hace un tiempo atrás pasamos buenos momentos y poder conversar, actualizarnos, cómo está la vida, cómo está el ministerio. Eso sin duda que le da unos ciertos regocijos también. De entrada quiero pedirte que tres cosas, un like, comparte y suscríbete aquí en nuestro canal de Tómalo TV Show y le damos el saludo y la bienvenida a mi hermano Alex Fleming. ¿Cómo está la cosa, brother? Kelvin, gracias por esta oportunidad, mi hermano. De verdad que es un placer estar aquí contigo. Me gozo, me gozo. En el reencuentro, en volver a verte de nuevo. Sí, de verdad que sí, hermano. Tú ya tienes un tiempo en el ministerio musical. Tuviste también así mismo un tiempo de ministrar en mucha itinerancia y luego de eso, entonces te trasladaste a vivir fuera del país. A lo mejor por eso estábamos desactualizados en ese contexto. ¿Verdad que sí? Hasta yo estaba desactualizado en esa relación. Oigan esto, señores. Abogado de los tribunales dominicanos, Alex Fleming. ¿Verdad que sí? ¿Tú eres abogado, hermano? Sí, por muchos años yo trabajé en la Suprema Corte y esa era mi carrera, tú sabes, de la que tu papá te dice, tú tienes que tener ese título. Pero me llegó a gustar. Sí, si tú supieras, si tú supieras que mi papá quería que yo fuera abogado. Sí, porque esas son las carreras, tú sabes, abogado, doctor, ingeniero, ingeniero, de lo que sea, pero ingeniero. Es verdad, es verdad. Mi papá nunca lo pude complacer, lamentablemente, porque también hay que tener, aparte del deseo de los padres, hay que tener una vocación personal, un deseo. Y yo a mis hijos, lo que los estoy criando, Alex, es que estudien lo que ellos quieran, lo que les gusten, pero que lo hagan bien y que sean personas dignas. Mira, Kelvin, la orientación siempre es buena, porque el niño no sabe qué elegir, pero la orientación debe ser basada en la vocación. Por ejemplo, tú ves, y yo veo que mi hijo quiere jugar baloncesto, pero él no mete un solo tiro. ¿Qué yo le voy a decir? Claro, eso es así. Digo, otra cosa, porque quiero cantar, pero el tipo no afina. Entonces, nosotros los padres estamos para eso, para decirle, mira, trata esto. No decirle, no, eso, pero trata otra cosa, mi hijo. Como una señora que le dijo al profesor de piano, le dice, mi hijo está aprendiendo, el profesor de piano le dice, su hijo está aprendiendo piano como un rayo. Y dice la profesora, ¿cómo, rápido? Dice, no, los dedos no se sabe dónde van a caer. Bueno, bueno, y hablando de música, ¿qué tiempo tú tienes en la música, Alex? Yo te conocí como en el 2006, por ahí, más o menos. Sí, 2005, 2005. Hace ya un tiempo, ya uno mira hacia atrás y uno dice, wow. Como yo era abogado, yo no me dediqué totalmente a la música nunca, pero sí hice los esfuerzos de estar en varios sitios, las canciones, todas esas cosas. Y fue un buen tiempo. Nada que, nada de que arrepentir. Un buen tiempo. Le doy gracias a Dios por eso. Excelente, excelente. Tenemos disco nuevo, tenemos canción nueva, estamos lanzando un tema que yo creo que se adecua bastante al tiempo que estamos ahora de cuarentena y demás. Pero ya que tú tocas ese punto de que tú eras abogado, ¿vale? Antes de que entramos en materia, para que la gente tenga esa primicia, tenga esa primicia aquí con nosotros. Los temas buenos, señores, bueno. Tú ves eso factible, que quien tiene el llamado al ministerio se dedique, no parcialmente, sí, puede decirse, que tenga una carrera, que tenga una forma de ganarse la vida y que también tenga la manera de asumir el llamado que tiene Dios para él. O tú crees más, tú crees que es más factible el enfoque total si quieres ver resultados 100% en el ministerio. Funciona. Wow, Kelvin. Qué llamada. Qué pregunta, Willy, como dice. Mira, ser bivocational en inglés, le dicen así, de tener dos vocaciones. Es como un servicio vocacional, vocacional. Pero todo, tener dos vocaciones nunca es malo. Ahora, una de ellas te va a decir, quiero que elimines la otra. Por ejemplo, cuando tú tienes un llamado principal a predicar el evangelio, a alcanzar las almas, pero tú tienes un trabajito, o eres abogado, y tú vas a una corte, tú te conectas con gente. Ese también es un campo abierto para tú no extraer el mundo real. Tú sabes, yo creo en la combinación, también creo, no critico el que es tiempo completo, pero no critico el que quiere quedarse en el ambiente secular y bendecir y trabajar para Dios sin tener que estar recibiendo un sueldo. Porque hay gente que no le gusta. A otro no le importa, pero a otro no le gusta. Es depender de la religión, como dice. Tú sabes, por decir algo. Entonces, pero yo creo... Dicen vivir por fe. Vivir por fe. Pero yo creo que el llamado principal debe ser mantenido, como sea. El llamado principal mío, por ejemplo, si es para ser pastor y en un momento la iglesia no puede mantenerme, yo puedo ser bivocacional y trabajar y sustentar el llamado que Dios me ha hecho. Entonces, eso denota, ¿tú sabes qué? No hay interés simplemente en un sueldo, sino un llamado. Y siempre el llamado va a traer la provisión. Amén. Cuando tú vives el llamado, yo no creo que Dios sea injusto para dejarte sin provisión para tu casa, que es tu primer ministerio, y todas las otras que tú necesitas. Tú necesitas que él ven y te dé vacaciones. Mira, yo vivo aquí. Yo estoy en el ministerio del pastorado. Sí, tú estás pastoreando, mano. Me enteré de eso, claro. Yo estoy pastoreando. Te digo, como yo tenía un permiso de trabajo religioso antes de hacerme residente permanente, yo solamente vivía de la música y de mi pastorado. Y guau, qué bendición. Aquí se piensa diferente. Yo tengo dos hijos. Todo pastor, todo ministro que de verdad se ha llamado, no que se enganche, necesita vivir. Claro, claro. Ahora, vender la fe y vender lo milagro y vender qué sé yo qué, y decir cosas que la gente quiera oír simplemente porque tú no puedes perder tu trabajo. Ya es otro nivel, pero decir la verdad, predicar el evangelio, aconsejar, eso es ministerio. Entonces, tú le dedicas mucho tiempo a eso. Y entonces, ¿cómo tú pagas una renta de 3 mil dólares? No, es que te voy a decir algo. Esas ovejas que tú tienes ahí en Canadá, esa membresía, necesita un pastor dedicado a ellos, que le dé su alimento espiritual, que los aconseje, que los oriente, que se prepare para un buen sermón el día del culto. Entonces, si estás pensando en otra cosa o estás muy ocupado, a lo mejor no puedes estar 100% enfocado en dar lo mejor. Eso también se entiende muy bien. Claro, no, y hay tiempos en el ministerio, hay un tiempo que he creado afuera y hay un tiempo que tú creas un equipo, un leadership pipeline, un tubo de liderazgo, que tú puedes entonces delegar y tú puedes hacer otra cosa. Pero hay muchos inicios que son difíciles, que tienes que trabajar y plantar la iglesia. Yo soy plantador de iglesias. No llegué a un sitio, aquí estoy y llevo el pastor. No, hice un trabajo en una comunidad. De levantar, plantar y levantar esa iglesia. Tú sabes, no tengo transfer grow, o sea, un crecimiento de que la gente se transfirió para mi iglesia, sino un conversion. La gente se convirtió en la iglesia, se bautizó allá y eso fue siempre lo que nosotros hicimos. Excelente. Alcanzar a la gente que no iba a iglesia. Bueno, bueno, eso me hace pensar también que el que tú tengas un nuevo disco y este nuevo tema también que estás lanzando, es precisamente por ese deseo de llevar el evangelio y de ir llevando la palabra a través de la música. Háblame de eso. Vamos a hablar de este nuevo tema y de esta nueva producción. Bueno, yo he decidido ahora, tú sabes, como relanzar todo, pero he tenido oportunidad de trabajar muchos temas y yo lo dejo ahí. Porque tú escribes, tú compones, ese músico. Yo escribo, arreglo, ahora tengo el estudio. Vaya, te llegué aquí. Ah, o sea, tú produces también. Sí, yo produco, pero esa me la produjo Schneider. Esa me la produjo Schneider Espinosa. Pero lo que te digo es que yo tenía muchas composiciones, pero yo la tenía en la iglesia como para cantarla. O sea, un tema medio tropical, medio bonito. Yo vi el impacto que tuvo en la iglesia. Y dije, mira, señor, yo te he orado mucho porque yo no quiero dejar esta parte. Si tú abres puertas, por ahí voy. Pero no quiero hacer nada. Simplemente, ah, quiero ir a cantar. No, 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 yo quiero ministrar. Y, wow, el tema se soltó y ha ido corriendo las rutas adecuadas. La gente llama a uno. Tú sabes cuando algo prende, va prendiendo. Y gente me llama y me dice, mira, qué buen tema. Me gustó mucho. Fui ministrado. Eso es lo que queremos. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Todo pinta mal. Todo pinta mal. Sí, todo pinta mal. O sea, aunque todo pinte mal. Wow. No perderemos la fe. Habla de, tú sabes, trata de que en un tiempo tan difícil la gente no se lleve nada más de las noticias. Las noticias te están marcando cada día. O sea, que todo va peor, peor. Pero Dios no dice eso. Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y que si uno puede confiar en él, ese es el gozo de nosotros. Aunque me dé coronavirus, el gozo mío es él. Tú me entiendes. Claro. El gozo mío es tenerlo a él y haber sido liberado de muchas otras cosas. Aunque me vaya de esta tierra, porque no estamos diciendo que todo va a estar bien. Pero en medio de eso, yo no quiero perder mi fe. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a mucha gente. Amén. Yo creo que sí, mano. Creo que en este tiempo hay mucha incertidumbre. Sin dudas que esa misma incertidumbre, el tema de que la gente piensa que se va a morir por el coronavirus, que estamos en un riesgo real, pero que la gente está como más asustada de la cuenta, también con el tema financiero, la economía ha sido flagelada. Y mucha gente, desde antes, desde que comenzó la cuarentena, ya la gente estaba asustada. Entonces, esa incertidumbre, todo ese afán, ha creado también mucha ansiedad en la gente y mucha desesperación. Entonces, creo que una palabra como esta, que la gente reflexione y que entienda que Dios sigue estando en el mismo lugar, como sin coronavirus, que no fue que se le zapó, ¿verdad que no? Que sigue siendo Dios y Él tiene un rol de todo. Y mira, mucha gente que murió por el Evangelio nunca pensó, yo siempre voy a estar bien. Dijo, yo voy a obedecer. Y yo voy a estar tranquilo, a pesar de las circunstancias que me rodean. Y eso es lo que yo quiero transmitir a mi gente. Esperanza. Esa esperanza que te tiene lleno. Aunque tú no has visto gente que tú dices, pero esa persona no debiera estar contenta. Pero hay un río que fluye dentro de ella, que uno no lo entiende. Porque por menos de eso, se quita la vida. Sí, ya lo sabes. Ya lo sabes. Así mismo es. Bueno, esta canción, Todo Pinta Mal, ¿es un sencillo que sale solo o está contenido en una producción o va a estar contenido en una producción nueva de Ale Fleming? Estaba contenido en un álbum. Ok. Pero que yo lo hice, pero voy a ir tirando los sencillos uno por uno. Ale Fleming, háblame entonces del tema. Me dice que está contenido, lo contienes en un álbum completo. Sí, pero yo... Eso es lo que se usa ahora, lanzarlo canción a canción. Sí, yo quiero trabajar cada canción. Mi esposa un día me vio con tantos temas buenos y me dice, tú lo que debes hacer es trabajar cada tema para que tú, porque como uno pastorea, o el tiempo no tiene el tiempo para estar en el... Entonces, cada tema, por unos cuantos, uno o dos meses, y así lo vamos lanzando. Ustedes van a ver muchas cosas, porque tengo temas para estar dos años lanzando un sencillo cada dos meses. Excelente, excelente, excelente. Mira, a propósito, ¿qué tal el ministerio en Canadá? ¿La gente es receptiva a la palabra del Señor? Tú vives en Toronto, ¿cierto? En Toronto, Canadá. Esta ciudad queda cerca, al lado de Nueva York, pero tú sabes que no es New York City, sino el estado de Nueva York, que es grandísimo. Sí. Pero es una ciudad bien fría, bien fría en todos los sentidos. El Evangelio no es de la República Dominicana. Yo le doy gracias a Dios por ser dominicano. Uno, porque allá aprendí el Evangelio, y segundo, por los peloteros. Es verdad, porque así lo conocen el país, por los peloteros. Cuando yo acabo de llegar a este país, digo, van a jugar los Blue Jays. Siete personas del equipo de los Blue Jays, las estrellas, eran dominicanos. Y cuando yo digo, yo soy dominicano, así tímidamente, dice, ¿cómo? Se me acercan, me abrazan. Yo digo, wow, señores, gracias por darles esa imagen tan bonita. Sí, que deben ser de los mejores en el equipo de Toronto. Claro, claro que sí. Pero en cuanto al Evangelio, un país muy multicultural, los hispanos son un poco. Debes hablar inglés obligatoriamente para poder interactuar con la comunidad. No es como en Nueva York, que tú vas y tú no tienes que hablar inglés. Pero aquí sí. La recepción es un poco difícil. La gente está muy cómoda en todos los sentidos, Kelvin. Y ellos ir una vez al mes a la iglesia, muchos. Tú dices cómoda económicamente. Este es un país de primer mundo. Y tú sabes que hay muchas cositas que están resueltas. No es que la gente sea rica. Entonces, no es tan fácil hablarle como a veces en otro contexto. Tú hablas la miseria, tú hablas a la persona que está en crisis, que tiene un problema, tú no has pagado la casa, no tienes la nevera. Aquí no. Pero aquí hay un vacío. Hay que predicar de otra manera. Sí, pero aquí hay un vacío existencial como quiera. La falta de Dios se refleja con o sin dinero. Entonces, cuando tú, una pareja tiene problemas, tal hombre deprimido por ahí, yo he hecho conferencias de parejas donde yo pongo un tema. Por ejemplo, la importancia de la comunicación en la pareja. La gente llega porque hay mucha gente viviendo sola aquí. Tú sabes que no tiene familias. Eso tú aprovechas. Quieren sentir ese calorcito humano. Claro. Y hay conferencias. Has resolvido un problema de pareja, pero lo resuelven con Cristo en su corazón. Porque le dicen, mira, es verdad que esto resuelve, pero eso es mucha información que no produce transformación. Pero Cristo produce transformación y también te da la información. Y a pesar de ese trabajo y ese posicionamiento que estás logrando allá, ese gran trabajo ministerial que en otra cultura yo lo estimo como algo muy, muy grande, muy valioso, porque estás en un contexto muy diferente, como dices. Tienes que adaptar el mensaje y adaptarte también a ese contexto cultural. ¿Hay alguna, luego de que pasen muchas cosas y que todo vuelva a la normalidad en tema de salubridad, ¿hay alguna intención de venir a la República Dominicana? ¿Algunas presentaciones y traer el ministerio también para que la gente conozca lo nuevo? Lo bueno es que es mi país. Yo nunca me voy a olvidar de ir a mi país. Y guau, ¿cuánto uno valora lo que tiene cuando uno sale? Bien. Yo digo que mi país es uno de los países con más talento individual. Yo conozco ya muchos países de Latinoamérica, pero el dominicano tiene el talento per cápita más alto. Lo único es lo institucional, que ahí tendríamos que trabajar un poco, unir todo ese talento con un mismo propósito para echar el país para adelante. Yo creo que quisiera ir a mi país. Yo amo mi país y estoy muy bien aquí en Canadá. Tengo propósito aquí. Es muy frío, pero sí quiero volver. Allá está mi familia, mis mejores amigos están allá. ¿Y cómo no ir, Kevin? Bueno, bueno, finalizamos. Esa palabra me gustó mucho, propósito aquí. Porque todo se cumple y se desarrolla en base al propósito de Dios. Porque donde está el propósito de Dios es donde Dios quiere tenerte. Eso hay que entenderlo muy bien. Y ahí es donde está la bendición y la vida eterna, como dice la palabra. Esa bendición de Dios y el desarrollo, el éxito, está en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. El ministerio aquí no es muy fancy. No hay muchas tarimas, hay mucho trabajo en la comunidad y muchas relaciones para predicar el evangelio. Oíste, ganarte la gente. O sea que ya hay menos brillo que aquí, en el ministerio. Es que es fuerte. El que no he llamado, muy difícil aquí, le va a atraer porque hay que trabajar. Y no hay muchas tarimas, hay, hay, tú sabes, es diferente, es diferente. Porque allá es tan masivo en Dominicana que ya se, tú puedes hacer otras cosas. Y eso se presta para muchas cosas. Pero aquí, un llamado tiene que ser ir, tener un buen carácter con el vecino, invitarlo a una reunión, hablar con tu vida, y ganártelo con tus hechos, no con que, claro, canta bonito, ni que eres el que mejor hablas, tú sabes. De eso se trata aquí el ministerio. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo también que este tema, todo pinta mal, ya lo está. Si todo pinta mal, si todo pinta mal, ya lo está compartiendo con la gente de Cánada, con los vecinos y demás, que reciben la palabra, sobre todo con los de habla hispana. O tú también piensas hacer una versión en inglés, ¿verdad? Y yo en francés. En canadiense. No, en inglés, yo canto en inglés. Yo tengo varios temas en inglés. Cada vez que salgo a Estados Unidos, me invitan mucho en inglés a anglos, yo canto en inglés. Pero ese tema no lo he hecho en inglés. Porque, no sé, hay algunos que no, 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 como que no tampa inglés. Tú sabes, cuando, antes de componerlo en inglés directo, yo lo hago así. Ese me sale en español. Excelente, excelente. Bueno, invitamos a la gente a buscarlo en, ya está en YouTube, está en las plataformas digitales también. A compartir este tema nuevo de mi querido amigo y hermano, que me siento tan contento de verle después de algunos hallitos sin hablar, Alex Fleming, así, si todo pinta mal, Alex Fleming. Así mismo, ¿verdad? Sí, sí, Kelvin, así mismo. Yo te quiero agradecer por este tiempo. Y que Dios bendiga. Dios. Te dé salud. Ve a los hijos de tus hijos. De verdad que sí. Gracias por tu trabajo. Y yo sé que hacer ministerio allá y hacer lo que tú estás haciendo tiene sus retos. Y, wow, tú te has mantenido ahí. Gracias. Bueno, hermano, creo que esas palabras Dios las puso en tu boca. El tema de la salud, la familia y demás. Dios sabe cómo nos ministra también. Y también la perseverancia en el ministerio. Pero, como hablabas al principio, es un tema de vocación también, más que todo. Así que aquí estamos para servirte a ti y a tu familia también. Y esperamos que el Señor siga ensanchando ese territorio que te ha dado allá para trabajar. En Toronto, Canadá y en todo el país canadiense y mucho más. Yo sé que hay visión. Amén. Un abrazo, mi querido hermano Alex Fleming. Ya lo saben, señores. Suscriban también. Sigan a Alex. Estás así también en las redes sociales. AlexFleming07, AlexFlemingMusic en Facebook y en Instagram, AlexFlemingMusic. Si no nos vemos aquí, Carlos, tú vengas. Ojalá que nos veamos en Canadá mejor. Pero, mi hermano, ya tú sabes, tú sabes de todo. No tienes que llamarme. Bien, hermano. Un abrazo. Ustedes sigan ahí con nosotros. Esto es Tomalotvshow. Like. Comparten el video. Eso es buenísimo. Compartir este video. Yo sé que va a ser de bendición. Así como lo ha sido para ti. Y suscríbete a nuestro canal. Bye, bye, Alex. Gracias. Gracias.